Una clase muy dinámica, con mucha energía, con mucha polenta, es la que presenta este fin de semana Almendra Fitness. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Almendra Fitness y Energy. Hoy estamos de fiesta, hoy vamos a mostrar lo que es una clase de Zumba. Alegría, diversión y mucho entrenamiento, mucha energía apta. Mis clases son para todo público. ¿Qué buscas en una clase de Zumba? Más que nada que la gente venga a distenderse, que salga feliz, que salga con una sonrisa y sobre todo que vengan a hacer actividad física, como siempre decimos en Almendra. ¿Días y horarios de Zumba? Zumba tenemos desde la mañana tempranito, de lunes a viernes estamos 9 y media de la mañana, 6 de la tarde y 21 a 30 de lunes a viernes están conmigo. Y también está el profe César Lara, que trabaja con nosotros los días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. O sea, son muchos horarios, muchas actividades en Almendra aptas para todo público. ¿La mala onda del día se larga en una clase de Zumba? Totalmente. Zumba es diversión, Zumba es alegría. Y más que decirle que vengan a probar la clase, la primer clase es gratis, porque la idea es que siempre vengan, prueben y si les gusta recién abonen, porque hoy hay que cuidar la platita y hay que salir felices de una clase de Zumba. ¿Qué propones, profe Maximiliano? Bueno, buenas tardes Roxana, gracias por compartir con nosotros otra vez. Les quería comentar que los cuerpos de verano se entrenan en invierno, así que si sos de esas personas que va a comenzar el lunes, te invito a que dejes la excusa de lado y que dejes ese primer gran paso acá con nosotros, tanto bailando, divirtiéndote, como entrenando con nosotros con un seguimiento personalizado en Energy. Nada es mágico. Nada es mágico, todo sacrificio tiene su recompensa, pero por eso te invito a que salgas de esa zona de confort y te acerques con nosotros a elegir el entrenamiento que más te guste y nos adaptamos a tus objetivos.